Música Muy buenas tardes, bienvenidos a Enlace Noticias, los saludamos con la información más importante de nuestra ciudad y región. A continuación nuestros titulares. Fue dictada sentencia para el asesino de la señora Ana Narváez, quien fue violada y brutalmente asesinada el pasado mes de noviembre en el corregimiento El Centro. Su familia no está conforme con la sentencia dictada. En otras noticias, Procuraduría General de la Nación dictó pliego de cargos en contra del exalcalde de Barranca Bermeja, Alquín David Bueno Altaona y su entonces secretario de Medio Ambiente, Carlos Julio Contreras, por pérdidas para los damnificados de la ola invernal en sus subsidios en el 2011. Estas y otras informaciones serán tratadas en la presente emisión. Bienvenidos al noticiero que usted quiere ver. Secretaría Local de Salud y Policía Nacional adelantan operativos de registro y control a alimentos y expendios de carne, pollo y cerdo en tiendas y supermercados de la ciudad. Varios han sido los decomisos por no cumplir con normas higiénico-sanitarias para su comercialización. La ex senadora Piedad Córdoba recobró hoy todos sus derechos políticos cuando el Consejo de Estado falló a su favor y levantó sanción impuesta por el entonces procurador Alejandro Ordóñez. Policía del Magdalena Medio dio a conocer resultados operativos en las últimas horas. Tres hombres fueron capturados, entre ellos un menor de edad, por delitos como porte ilegal de armas de fuego, hurto y extorsión. Congreso de la República aprobó ley que fija la prohibición del cobro de reconexión de servicios públicos en los estratos 1, 2 y 3. Junta de Acción Comunal del Barrio Colombia pide al Consejo aprobar los recursos que por más de 2.000 millones de pesos requieren como adición las obras del parque infantil. El Consejo negó esa iniciativa del alcalde. En los deportes, Colombia empató 2x2 en el Metropolitano, sigue Uruguay sin ganar en Barranquilla y la Tricolor no logró vencer a Uruguay por la fecha 10 de las eliminatorias al Mundial Rusia 2018. Y en la mira, Orquesta Jean Block prepara para este fin de año su nuevo sencillo. El trabajo se sumaría a los más de 10 realizados a lo largo de su carrera musical, hecha en Barranca Bermeca. Con el patrocinio de Barzol Ecológico, Barzol Aroma, delicias, líder en limpieza, enlace en noticias, lo que usted quiere ver. Iniciamos con el desarrollo de nuestra información. En audiencia fue condenado a homicida de Ana Narváez de 55 años de edad. La mujer fue violada y asesinada en hechos registrados en noviembre de 2015. La familia de la víctima se declara inconforme con la condena. Este es el momento en el que es trasladado a la cárcel Fabián Andrés Hernández Cabarcas, sindicado de ser el responsable del homicidio de Ana Narváez Tapia, de 55 años de edad. El juez le dictó una condena de 18 años y 5 meses. Porque la juez debe partir de la mínima a 450 y no puede partir del máximo. Esta condena por homicidio agravado sería apelada por la defensa de la víctima. Lo condenaron por homicidio agravado y el cual yo apelé porque para nosotros es un feminicidio, viendo la diferencia de las penas, porque él va a obtener rebajas hasta una tercera o cuarta parte por estudio, por trabajo y eso va a terminar pagando poquitos años. Nosotros apelamos porque consideramos que la ley Rosalvira Arceli dice que pagaba el 50% por allanarse a los cargos, pero que de ahí en adelante ya no tiene más rebaja, o sea que pagaría los años que le condenaron netos. El hijo de la víctima mencionó que ninguna condena dictada por la justicia será ejemplar para el hombre que asesinó a su madre. Pocas palabras le están dando, muy poquito. Voy en tres años y ya está contento, voy en las calles y todo eso. Uno sí lo puede perdonar, pero mi hermana tengo que no, porque ella tiene 10 años, ahí me la dejaron sin mamá y sin papá, porque ya el papá también lo tiene. Es lo único que quedó conmigo. El homicidio de Ana Narváez ocurrió en la vereda Barazanta del Corregimiento del Centro, siendo hallada el 5 de noviembre de 2015 muerta, luego de cuatro días de haber estado desaparecida. Fabián Andrés Tapias huyó hacia la ciudad de Barranquilla, donde el Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía, CTI, lo capturó el 16 de marzo de 2016. Y la Procuraduría General de la Nación dictó pliego de cargos en contra del exalcalde de Barranca Bermeja, el Quindavid Bueno Altaona, y su secretario de Medio Ambiente, Carlos Julio Contreras, por pérdida de subsidios para damnificados de la ola invernal del año 2011. El abogado barranqueño Leonardo Granados ha informado sobre el pliego de cargos formulado por la Procuraduría General de la Nación contra el exalcalde del Quindavid Bueno Altaona y su secretario de Medio Ambiente, Carlos Julio Contreras. La razón es pérdida de subsidios a damnificados de la ola invernal del año 2011. La Procuraduría Provincial de Barranca Bermeja profiere pliego de cargos en contra del exmandatario del Quindavid Bueno Altaona y del secretario de Medio Ambiente, doctor Carlos Julio Contreras, por la omisión al deber funcional principalmente, una falta grave de no reportar oficialmente las víctimas de la ola invernal del año 2011, donde el gobierno nacional dijo entregar 1.500.000 pesos. Yo he asumido un compromiso con las familias del Arenal, de la comuna del Río, del 20 de enero y de Cuyo, de que colocaríamos esta queja disciplinaria por cuanto se perdieron los 3.108 millones de pesos de subsidios que no eran del municipio sino de la nación, es decir, una bendición para todas las familias afectadas por la ola invernal y hoy la Procuraduría nos da la razón, hay pliego de cargos y esto va para sanción disciplinaria. Los damnificados, de acuerdo con la explicación de Granados, dejaron de recibir 1.500.000 pesos por falta de diligencia de estos administradores, según conceptúa el Ministerio Público. Una falta grave, en ese sentido hay una reincidencia, toda vez que en el 2014 hubo una oportunidad procesal por una acción de tutela interpuesta por un abogado de Montpós y la Corte Constitucional ordenó debida notificación a los municipios afectados del Magdalena Medio, incluida Barranca Bermeja, fue notificado en el 2014, se pasaron los dos meses que dio la Corte para que los municipios ajustaran sus censos y oficialmente los presentaran a la Unidad Nacional, aspecto que no se hizo y la Unidad Nacional nos certificó de que el alcalde de Barranca Bermeja de la época pues no había reportado ninguna familia, eran 2.072 víctimas, es decir, se perdió una oportunidad muy grande de que esta gente hubiera podido comprar parte de sus enseres que habían perdido con este desastre natural. Ahora los implicados deberán responder este pliego de cargos y explicar su actuación frente a los hechos que significaron la pérdida de más de 3.000 millones de pesos provenientes del Gobierno Nacional. Y la Secretaría Local de Salud y la Policía Nacional adelantan operativos de registro y controla alimentos y expendios de carnes, pollo y cerdo en tiendas y supermercados de la ciudad. Varios han sido los decomisos por no cumplir con normas higiénico-sanitarias para su comercialización. La Policía Nacional viene realizando unos dispositivos con la Secretaría de Salud. Esto va con el tema de manipulación de alimentos, especialmente estamos enfocados a lo que tiene que ver con el tema de carnes, el ingreso de carne en canal a Barranca Bermeja y el ingreso de cerdo que no está dentro de las condiciones sanitarias acá para Barranca Bermeja. En cuanto a esto, pues se han logrado unas incautaciones, digamos, alrededor de una semana con estos operativos y se está yendo tienda por tienda a verificar cómo está haciendo la distribución de la carne en canal como tal. Se ha prohibido por normas sanitarias que estén expuestas al aire libre y tienen que estar bajo un proceso de refrigeración para mantener esta cadena de refrigeración. Esto ha provocado algún tipo de enfermedades, está siendo analizado esto con la Secretaría de Salud, al igual como algunas comidas, algunos productos que son en expendio callejero. Y la policía del Magdalena Medio dio a conocer resultados operativos en las últimas horas. Tres hombres fueron capturados, entre ellos un menor de edad, por delitos como porte ilegal de armas de fuego, hurto y extorsión. El primer caso tiene que ver con la detención de dos hombres, un adulto y un joven de 18 años de edad quienes habrían cometido un hurto en el barrio del Campestre la noche anterior a un ciudadano que fue intimidado por los sujetos con arma de fuego para desbocarlo del dinero en efectivo que llevaba. Esto se vea cuando estas personas estaban cometiendo un atraco, estaban utilizando un arma de fuego, la ciudadanía de aviso oportuno a la Policía Nacional, el cuadrante, se presenta de inmediato en este lugar y logra la captura cuando estos sujetos estaban emprendiendo la huida. En lo corrido de 2016, las autoridades se han incautado de 330 armas de fuego en la ciudad y región. Del hecho que haya la incautación de un arma de fuego, una motocicleta marca Boxer color negro, y la aprehensión de un adolescente, el cual estaba siendo instrumentalizado por el adulto. El adulto tiene una edad de 18 años y con anterioridad se presenta unos registros por algunos hechos similares. En otros registros de allanamiento y control en el barrio San Judas, unidades policiales capturaron a un hombre de 30 años de edad por orden judicial, ya que desde hacía varios meses caía sobre él un antecedente por extorsión. Presuntamente se dedicaba a hacer llamadas intimidatorias a un comerciante de la ciudad. En este caso se da gracias a esa información oportuna del acercamiento que tiene la ciudadanía, al acercamiento que tienen las víctimas a la denuncia. Se requiere, para que no siga este fenómeno en Barranca Bermeja, una oportuna denuncia para nosotros asistir a atender el caso de manera más veraz y más oportuna. Este sujeto se hacía pasar como miembro del grupo delincuencial Los Urabeños y le exigía 5 millones de pesos a sus víctimas a cambio de no atentar contra su integridad ni la de su familia. El Instituto Antonio Nariño es formación con excelencia académica. Ya están abiertas las inscripciones para los nuevos estudiantes que ingresan a la institución. Para mayor información comuníquense al teléfono 622 4724 Instituto Antonio Nariño. En otras noticias, la ex senadora Piedad Córdoba recobró hoy todos sus derechos políticos cuando el Consejo de Estado falló a su favor y levantó sanción impuesta por el entonces procurador Alejandro Ordóñez. El Consejo de Estado tumbó la sanción de destitución e inhabilidad que por 14 años le había sido impuesta a la ex senadora Piedad Córdoba por la Procuraduría General de la Nación. Con esta determinación, Córdoba revive para el ejercicio de la política puesto que le fueron revocadas las dos sanciones que el procurador Alejandro Ordóñez le había impuesto, una por la llamada farpolítica y otra por supuestas irregularidades en el Partido Liberal. Esta segunda sanción fue dispuesta por entregar 25 millones de pesos en 2010 a su asesor Ricardo Montenegro, quien aspiraba a la Cámara de Representantes por el Departamento del Atlántico en las elecciones legislativas de aquel año. Para la sala plena, el Ministerio Público vulneró los derechos de Córdoba al sancionarlas sin tener en cuenta la legalidad de las evidencias, razones centrales para tumbar el fallo. Seguimos llevando a nuestra comunidad el acontecer de Barranca Bermeja y la región. Estas y otras informaciones de Enlace Noticias las pueden hallar en nuestra página web www.enlacetelevisión.com. Visítenos. Y ya no tendrás que interrumpir tus tratamientos de ortodoncia. Ahora en Chrome, Bucaramanga y Barranca Bermeja tu sonrisa saltará a la vista. Chrome Odontología Especializada. Hacemos una pausa y ya regresamos con más información a Enlace Noticias. En el mes de la salud oral adquiere la tarjeta Chrome y accede al 25% de descuento en nuestros planes de ortodoncia. Chrome Odontología Especializada. Instituto Antonio Nariño. Formación integral con excelencia académica. Seguimos construyendo nuevos y mejores espacios educativos. Conócelos muy pronto. Inscripciones abiertas. La Feria del Crédito está en Acico. Visítanos en la Carrera 12 número 4915 frente al Parque Uribe Uribe. Participe también de la Tienda Ton con los tenderos de su barrio. Así como suena, Acico. Institución Educativa Infantas. Comprometidos con el desarrollo armónico del ser. Escuelas deportivas. Programa de talentos. Orientación profesional y semilleros científicos. Inscripciones abiertas. El río Magdalena ofrece grandes oportunidades para el desarrollo del país. Prueba de ello es que Impala ya navega entre Barranca Bermeja y Barranquilla y Cartagena. Con una moderna flota de 120 barcazas de doble casco y 20 remolcadores. Transportando carga líquida y seca. El río está listo para la llegada de nuevos inversionistas. Impala. Nuevas oportunidades para Barranca Bermeja y Santander. Unidad Pedagógica Bilingüe. Pierre de Fermat. Educación de calidad con profundización en lenguas extranjeras. Aulas especializadas. Salas de informática y servicios complementarios que marcan la diferencia en la educación de sus hijos. Acelera tu lado deportivo. Nuevo Renault Sandero RS 2.0. Ven por el tuyo a San Autos Renault Barranca Bermeja. La empresa de desarrollo urbano y vivienda de interés social de Barranca Bermeja, Eduva, informa al público en general que no cuenta con personal externo o terceros para realizar ante nuestra entidad algún trámite correspondiente a los tres programas que maneja la institución. Titulación de predios, subsidio de vivienda nueva y subsidio de mejoramiento saludable. Eduva le recuerda a la comunidad barranqueña que sólo los funcionarios de la entidad están autorizados para realizar los trámites concernientes a los tres programas que maneja la empresa y que estos no generan ningún tipo de costo. Cualquier trámite ante la entidad debe hacerse siempre ante su oficina principal ubicada en la calle 48 número 1725 en el barrio Buenos Aires. Con la frescura de nuestros campos, las frutas, verduras y legumbres, adquiéralas de calidad y a bajo costo en la nueva plaza campesina de Barranca con lo mejor del campo para su mesa. Jardines del Silencio, Parque Cementerio, presta los servicios de bóvedas, osarios, lápidas, arreglos de tumbas, eucaristía y cofres resteros. Jardines del Silencio, servicio con calidez humana. Seminario San Pedro Claver, formación en principios y valores auténticamente cristianos. Contamos con las mejores instalaciones de la ciudad, porque los tiempos cambian, pero los valores permanecen. Gran aniversario, 50 años, Plaza Torcoroma, premios sorpresas, mercados gratis y muchos descuentos para ti. Del 28 al 30 de octubre, invita a su inquilinos. Retornamos con más información. Funcionarios de la empresa de desarrollo urbano de Barranca Bermeja de Duva realizan el proceso de titulación de predios en el barrio Rafael Rangel. María Fernanda Acuña, vicepresidente de la Junta de Acción Comunal, se mostró complacida con esta visita realizada por los funcionarios de la empresa de desarrollo urbano y vivienda de interés social de Barranca Bermeja, Duva, puesto que el sueño de hace 20 años por fin se les está cumpliendo. Pues la verdad es algo muy gratificante para nosotros que en ese momento Duva y la alcaldía del doctor Darío Echeverri nos esté colaborando, porque hace más de 20 años estamos tratando a que nuestra comunidad tenga la titulación de sus predios, de que puedan decir, este es mi predio, este es mi terreno, esta es mi vivienda y yo soy el propietario. El barrio Rafael Rangel Gómez tiene 32 años. Fue legalizado en 2011 en el gobierno de Carlos Contreras y hoy, gracias a la administración de Darío Echeverri Serrano, se logró gestionar la titulación de 126 predios que pertenecían al Instituto Nacional de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana y NURBE. Pues el barrio tiene 32 años, esto fue por invasión. El señor José Nicolás Silva fue uno de los invasores con el señor Álvaro Arenas, fueron de los invasores aquí los primeros y poco a poco se fue invadiendo esto. En 1985 ya tuvimos la resolución como Junta de Acción Comunal y en el 2011 ya la alcaldía nos legalizó el barrio a nivel urbanístico, entonces estamos en ese proceso y de verdad pues que ha sido un poco duro la cuestión de poder legalizar. La jornada de hoy en el barrio Rangel fue realizada puerta a puerta donde la comunidad entregó su documentación para iniciar con el proceso. Lo que estamos haciendo en este momento es venir a visitar casa a casa, solicitar los documentos que ya se había informado en la socialización para que no lo tengan cada uno de los encuestadores, funcionarios de DUA va a ir a su predio y le va a solicitar esa documentación. Esto también es importante que la gente conozca que una vez terminado el trabajo acá seguimos con los demás barrios que tenemos dentro de los 950 predios que son propiedad del Ministerio. El doctor Guillermo Díaz López de titulación de predios de DUA aseguró que en el municipio de Barranca Bermeja serán titulados 960 predios. Y el Congreso de la República aprobó ley que fija la prohibición del cobro de reconexión de los servicios públicos en los estratos 1, 2 y 3. La plenaria de la Cámara de Representantes aprobó en último debate el proyecto que modifica la ley 142 de 1994 en el sentido de eliminar el cobro por reconexión y reinstalación de servicios públicos domiciliarios siempre y cuando el servicio haya sido efectivamente suspendido o cortado por causa imputable al usuario y o suscriptor. Así las cosas, no habrá lugar el cobro del cargo por reconexión o reinstalación cuando la causa de la suspensión o el corte del servicio en inmuebles residenciales de estratos 1, 2 y 3 haya sido exclusivamente la mora en el pago de las facturas y el usuario se ponga a pasisalvo o celebre un acuerdo de pago con la empresa por ese concepto. La iniciativa será enviada a sanción presidencial en donde, de no ser objetada, se convertirá en ley de la República. La Junta de Acción Comunal del Barrio Colombia y la veeduría de las obras del Parque Infantil piden que se aprueben los recursos para terminar este proyecto que según ellos le falta un 20% de su ejecución. Oliverio Devia es veedor de esta obra y presidente de la Junta de Acción Comunal del Barrio Colombia. Él se mostró preocupado ante la negativa de aprobación al presupuesto entregado en el Consejo por parte del Gobierno. Los señores concejales, pues con el respeto que ellos se merecen, pero aquí nosotros los comerciantes ya hemos pasado un oficio al señor alcalde para que por favor el señor alcalde sea la persona, la autoridad como tal, se haga esa edición porque es que ya la obra del Parque Infantil se ha demorado mucho tiempo. Entonces la edición es para la culminación de la obra y los comerciantes del sector necesitamos que ya la obra del Parque Infantil esté en funcionamiento. La obra avanza en un 70% y según él faltan detalles pequeños para culminarla. Ya hace tiempito, Pedro, que está la edición, ya hace más de un mes que se está pidiendo la edición y realmente no podemos decir cuándo se culmine, sino cuándo es que realmente se entregue la edición y se tiene programado más o menos por ahí un mes que puedan que terminen la obra. Asegura que la comunidad requiere de la terminación del trabajo, por eso le extiende el llamado al honorable consejo. A los amigos concejales, por favor entendamos que eso es un recurso que ni del alcalde es prioritario en el sentido de que a él no fue que se inició la obra, nos tocó esa obra conjuntamente, nosotros como Junta de Acción Comunal también, pero la obra hay que culminarla, es un compromiso porque el Parque Infantil no es solamente del barrio Colombia, no es solamente los comerciantes del barrio Colombia, sino que el Parque Infantil es de toda Barranca Bermeja. Debia solo espera que el Consejo Municipal replantee la decisión y según él no siga siendo Barranca Bermeja la que pierda. Y sigue la polémica entre el alcalde municipal y el Consejo de Barranca Bermeja por trámites del proyecto de acuerdo en esta corporación edilicia. El mandatario local asegura que son proyectos de acuerdo que no tienen trámite, a pesar de haber sido radicados en septiembre pasado. Además de los proyectos de acuerdo 016 y 017 polémicos por las modificaciones al recurso del crédito que ha propuesto el alcalde, el mandatario local ha recordado que hay tres proyectos más que el Consejo no ha tramitado, uno de ellos una dotación para el Hospital Regional del Magdalena Medio. Tenemos dos proyectos que son muy importantes, tres proyectos muy importantes. El primero está desde el 16 de septiembre, que es 1.500 millones de pesos en equipos quirúrgicos que son para el hospital, que no son plata nuestra, plata del gobierno pasado, nos le entregaron el pedido por ahí en febrero o marzo. Y hoy el hospital necesita ese equipamiento y en el Consejo no han aprobado la donación. Y ya están los equipos y eso es lo que le da uno tristeza con eso. El segundo proyecto es el que tiene que ver con el trámite en el Congreso de la República para convertir a Barranca Bermeja en distrito petroquímico, portuario y turístico. Tampoco se ha debatido. Se viene hablando de que queremos, hicimos la bulla, que queremos que se tramite ese distrito petrolero, portuario. Allá hay un proyecto de acuerdo, se requiere que es la primera fase para entrar que el Congreso, ahí me llamaron los ponentes, el Consejo tiene allá el proyecto y en su sabiduría mirará si lo aprueban o no lo aprueban. También el alcalde ha recordado que se requiere la aprobación del Consejo Municipal de un proyecto de acuerdo para que la Asamblea de Santander le dé un nuevo nombre a la provincia de Mares, hecho que no se ha dado por parte de los corporados. Otro proyecto importante que es, nos cambiaron el nombre a la provincia, yo estoy totalmente de acuerdo que no merecemos hacerle homenaje a lo que es la provincia de Mares. El señor de Mares fue solamente un avivato que tumbó al coronel Bohorquez, que se quedó con la platica. Entonces ahora se va a llamar provincia Yariguíes. Eso sí es un homenaje a nuestro cacique Pipatón, a Yarime y a todos los valerosos indios Yariguíes. Esta falta de trámite de las iniciativas presentadas por el Ejecutivo y la negativa a otras, hacen cada vez más notorias las diferencias entre el alcalde y los concejales de Barranca Bermeja. Momento de hacer una pausa y al regresar información deportiva, detalles desde Barranquilla de este encuentro que deja dos por dos a Colombia y Uruguay en un partido de infarto que paralizó al país. Algunas quejas por el arbitraje, sin embargo el país estaba a la expectativa del resultado de Colombia. Algunos satisfechos, otros no tan conformes. Ya regresamos. Chrome, odontología especializada. Desde 1994, somos la sonrisa de Barranca Bermeja. La mejor odontología a los mejores precios. Electrofair, ilumina tu vida. Electrofair, es garantía en calidad. En materiales eléctricos. Electrofair, ilumina tu vida. Totalmente renovada. Motor más eficiente. Arranque inteligente. Más espacio de carga. Nueva Toyota RAV4. Encuéntrela en Sanautos Motors, Barranca Bermeja. Instituto Antonio Nariño. Formación integral con excelencia académica. Seguimos construyendo nuevos y mejores espacios educativos. Conócelos muy pronto. Inscripciones abiertas. Somos una institución de grandes e importantes logros educativos y deportivos. Estamos comprometidos hoy con el futuro de sus hijos. Institución educativa infantas. Inscripciones abiertas. Barranca Bermeja, capital petrolera de Colombia, se viste de fiesta con acordeones. Es el máximo evento que convoca a los amantes de la auténtica música vallenata. Los invito al 31 Festival de Acordeones del Río Grande de la Magdalena. Este año, en homenaje al compositor Adolfo Pacheco Anillo. Del 13 al 16 de octubre. Concursos de acordeón profesional. Aficionado, juvenil, infantil. Canción vallenata inédita y piqueria. Compadre Ramón, le hago la visita para que me acepte la invitación. Los esperamos en Barranca Bermeja. Invita Fundación Festival Vallenato del Magdalena Medio. Si lo que buscas son productos frescos y de buena calidad para su hogar. No lo piense más. Visite la nueva plaza campesina de Barranca. Frutas, verduras, legumbres y hortalizas frescas del campo para su mesa. Si amas a tu familia, ¿por qué las pones? Ayúdanos a cuidarte cumpliendo con las señales de tránsito. Recuerda que la motocicleta es un vehículo automotor de dos ruedas en línea. Con capacidad para el conductor y su acompañante. El sobrecupo te expone a riesgos en la vía. Utiliza el transporte de servicio público. De ti depende la integridad de tu familia. Una campaña adelantada por la Administración Municipal. Desde la Inspección de Tránsito y Transporte de Barranca Bermeja. Barranqueño que se respete, compra y usa productos Las Delicias. Y como no mijo, si los productos de Las Delicias son más baraticos, su aroma es deliciosísimo y dura muchísimo más. En el mercado de un barranqueño de verdad no pueden faltar. Productos Las Delicias, líder en limpieza. Calígrafos, tarjetería fina, impresos y tarjetas con el más estricto nivel de calidad. La mejor atención personalizada y diseños de vanguardia para compartir cada uno de esos momentos especiales. Comuníquese al 318-711-9829 y cotice ahora. En Financiera con Ultrasan, arme su crédito fácil. Elija el plazo, la cuota y la tasa de acuerdo con su necesidad. Financiamos créditos para libre inversión, capital de trabajo y compra de activos fijos. Plazos hasta 84 meses, tasas especiales, servicio personalizado. Financiera con Ultrasan, cooperativa especializada en ahorro y crédito. Amor por lo nuestro, el Museo del Petróleo se toma el centro comercial. Para que conozcas las diferentes etapas del proceso del petróleo. Y con tus compras podrás ganar pases para visitas guiadas a la refinería y el Museo del Petróleo. San Silvestre, una mágica experiencia. Enlace Televisión ahora tiene WhatsApp. Tú puedes ser nuestro corresponsal. Escríbenos al 322-305-2920. Envíanos tus quejas, denuncias y acontecimientos noticiosos en texto. Mensaje de voz, foto o video. No recibimos llamadas. 322-305-2920. El WhatsApp de Enlace Televisión. Más cerca de ti. Descarga y conoce la aplicación de Enlace Televisión en tu smartphone. Noticias locales y regionales. Conexión directa con nuestras redes sociales. También puedes disfrutar de nuestra señal en vivo y mucho más. Miles de usuarios en Barranca Bermeja, Colombia y el mundo ya la descargaron y disfrutan de todo nuestro contenido. No te quedes por fuera. Descarga ahora Enlace Televisión en tu smartphone. Disponible en App Store y Google Play. Continuamos con información deportiva en Enlace Noticias. Colombia empató 2-2 en el Metropolitano. Sigue Uruguay sin ganar en Barranquilla. Y la tricolor no logró vencer a Uruguay por la fecha 10 de las eliminatorias al Mundial Rusia 2016. Vamos con nuestro enviado especial, Ariel Quiceno, a la capital del Atlántico. Ariel, muy buenas tardes para usted. Adelante. ¿Cómo se vive esta emoción en Barranquilla? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Saludos para todos en la ciudad de Barranca Bermeja. Les saludo desde Las Agüeras, el parqueadero principal del Estadio Metropolitano en Barranquilla. Donde hoy Colombia ha igualado 2-2 frente al seleccionado uruguayo. Colombia abrió el marcador por intermedio de Abel Aguilar. Llegó la paridad del Cebollita Rodríguez. Luego Luis Suárez le dio la ventaja al equipo visitante. Y sobre el final del compromiso, Jerry Mina le dio el 2-2. Marcó la igualdad para el equipo colombiano. Que llega a 7 puntos en esta eliminatoria. Se restan dos partidos de este año 2016 frente a Chile y frente a Argentina. Y vamos a conocer la opinión de los hinchas, de los colombianos que han venido hoy aquí al Estadio Metropolitano para observar este compromiso. Amigo, por favor, me regala, bueno, más que por aquí concepto, a ver. Amigo, ¿qué le parece el partido? Buenas noches. Decepcionado. ¿Por qué? Claro, Baca tiene que hacer los goles. Más nadie puede hacer los goles simplemente que Baca. Bueno, ahí está, ahí está la opinión. Algunas quejas por Baca, también algunas quejas por el arbitraje de Pintana. Amigo, hola mi reina, buenas noches. Me regala un concepto del partido, el campeón acá del niño. ¿Qué piensas del partido? ¿Qué te parece el partido? Bien. ¿Por qué? Porque jugamos muy bien, de casualidad empatamos al último minuto, jugamos con una selección que va de primera en el puesto, en la eliminatoria, bueno, jugamos muy bien. Bueno, de casualidad empatamos, dice él. ¿El papá qué dice? ¿Qué es esto del partido hoy? Un partido muy apretado, ya tenemos tres puntos perdidos, un empate en los últimos minutos. Bueno, ahora nos toca ir matando con Chile y con Argentina, esperamos que nos vaya bien en la próxima fecha, pero ahí vamos. Ahí vamos montando que Colombia tiene contacto con qué y con AME el próximo partido vamos a sacar esos seis puntos. Bueno, muchas gracias, muy amable. Más opiniones por acá, más opiniones por acá. Amigo, me regala por favor el concepto del partido. ¿Qué le pareció? Bueno, se rescata un punto, prácticamente se rescata un punto de un partido complicado con Uruguay. Se rescata que el equipo metió ganas al final, pero los cambios no estuvieron adecuados. Cardona tuvo que haber entrado 15 minutos antes, no todo el segundo tiempo. Bueno, muchas gracias, muy amable. Vamos a decir por acá, estas señoritas nos hablan. Hola, buenas noches. Hola, ¿qué te pareció el partido? ¿Cómo estás? ¿Qué te pareció el partido? Me pareció muy bien, muy chévere. ¿Qué fue lo que más te gustó? Ay, no, no sé. Al final el empate que se rescata, ¿no? Ah, no, sí, gracias a Dios. Bueno, muchas gracias, reina, muy amable. Las opiniones de los colombianos, los que llenaron y culmaron el Estadio Metropolitano aquí en Barranquilla, la fiesta total. Obviamente el gol de Luis Suárez, el segundo, la que puso en ventaja al equipo visitante, pues cayó como un maldado de agua fría, pero al final se pudo rescatar el punto que estas señoritas nos hablan. Hola, buenas noches. Hola, ¿qué te pareció el partido? ¿Cómo estás? ¿Qué te pareció el partido? Me pareció muy bien, muy chévere. ¿Qué fue lo que más te gustó? Este, ay, no, no sé. Al final el empate que se rescata, ¿no? Ah, no, sí, gracias a Dios. Bueno, muchas gracias, reina, muy amable. Las opiniones de los colombianos, los que llenaron y culmaron el Estadio Metropolitano aquí en Barranquilla, la fiesta total. Obviamente el gol de Luis Suárez, el segundo, la que puso en ventaja al equipo visitante, pues cayó como un maldado de agua fría, pero al final se pudo rescatar el punto que vale y suma ya 17 unidades el equipo colombiano en esta eliminatoria. Con la cámara y la producción de Jonathan Castrellón, un informe de Ariel Quiceno Mendoza desde Barranquilla para Enlaces Noticias. Feliz noche. Gracias Ariel, por supuesto, siga disfrutando de esta noche que se convertirá en fiesta, sin lugar a dudas, en la Arenosa. A propósito, no voy por ahí a Paola López, se le perdió Paola López a Ariel Quiceno. Estaremos muy atentos entonces de su retorno y de las buenas noticias que nos traigan desde Barranquilla. Y siéntanse como una estrella en Yogo Bonito, Canchas Sintéticas. Reserven ya su cancha al 322-703-0251. Yogo Bonito, Canchas Sintéticas, ubicadas en la avenida 39, número 39A08 del barrio Versalles. Y el Club Caciques de BMX se prepara para Válida Municipal este sábado 15 de octubre. Se espera la participación de siete clubes de la ciudad y el departamento en esta competencia que se cumplirá en la pista municipal de la Villa Olímpica. Rafael Campo, coordinador de la Válida, dijo que esta se realiza con miras a la final, que se desarrollará en los próximos días en Uvate, Cundinamarca. Con siete clubes, tres de Barranca y cuatro de Bucaramanga. Y pues estimular, motivar a los muchachos que también vienen saliendo en el semillero del Inderva. Y pues hacer que esto día a día, competencia a competencia, vaya estallando el nivel. Se busca con estas iniciativas deportivas que los principiantes pierdan el temor a la competencia y se preparen para próximos eventos del orden nacional. Además, sirve para mejorar el nivel de los expertos que representarán a la ciudad en futuras carreras. Queremos invitar a toda la comunidad del BMX, a toda la familia de la Biela, que el próximo 15 de octubre, desde las cuatro de la tarde, aquí en la pista de bicicloss del Inderva, estaremos mostrando estos grandes talentos, estas grandes proyecciones del BMX y pues que vengan a disfrutar, entrada totalmente gratis. Pueden venir también a degustar cosas que papás del comité tendrán a la venta para recoger fondos, para poder fortalecer este deporte. Campo reiteró la invitación a los barranqueños para que acompañen a los deportistas de la ciudad y el departamento en la pista municipal de BMX a partir de las cuatro de la tarde. La entrada es gratis al escenario deportivo. El próximo 15 de octubre, el comité municipal de BMX realizará en Barranca Bermeja la siguiente válida. Lo que también se quiere es seguir promocionando este deporte, esa disciplina aquí en el puerto petrolero, en Santander. Ya pues Santander se está posesionando a nivel nacional. La válida municipal de BMX se realizará este sábado 15 de octubre y en ella participarán siete clubes de Santander, incluyendo los semilleros del Inderva. Convocan para esta noche en la Comuna 4 a las interesadas en hacer parte de la selección de fútbol femenino a la escogencia del equipo que participará en el Intercomunas de Inderva. La invitación es para que este martes 11 de octubre a las siete de la noche en la Polideportiva de Altos del Cañaveral se está realizando una preselección de mujeres en la categoría sub-23. Para que participen los requisitos son fotocopia de la cédula ampliada al 150%, fotocopia de la EPS o ARS o SISBEN y ir con ganas de jugar. La idea es que toda la Comuna 4 participe en ese evento que estamos organizando la parte de Asojuntas. Van a participar en los Juegos Intercomunas de este año 2016 que se van a enfrentar por comunas, todas las siete comunas de Barranca Bermeja y algunos corregimientos invitados. Este martes invito a todas las muchachas de la Comuna 4 de Barranca Bermeja a que nos acompañen allá en Altos del Cañaveral a las siete de la noche. Hasta aquí los deportes, con el patrocinio de Restaurante El Machín Gourmet, ahora en su nueva sede en el Barrio Colombia. Momento a hacer una pausa y al regresar información de cultura y entretenimiento en la mira. Institución educativa infantas, inscripciones abiertas para preescolar, primaria y secundaria. Estamos comprometidos con el desarrollo armónico del ser. Informes al 603-1002. Inscríbete en las escuelas deportivas del Club Miramar. Prepárate con los mejores instructores y participa en competiciones nacionales e internacionales. Son 12 disciplinas deportivas. Precios especiales para afiliados. Canje y presentados. Inscripciones abiertas. Comultrasan Hogar. Octubre, mes de grandes promociones. En Hogar Comultrasan. Por compras a crédito de motos auteco de todas las referencias. Reclama un bono de 100 mil pesos y un descuento del 2%. Precios especiales en electrodomésticos de todas las marcas. La nueva plaza campesina de Barranca llegó para quedarse en nuestras cómodas instalaciones. Usted encontrará los mejores productos del campo para su hogar. Todos los días, con precios incomparables. El tiempo te trae una nueva colección. Por primera vez los modelos más emblemáticos de la marca Jeep a nivel mundial. Búscalos todos los jueves a partir del 6 de octubre. En el tiempo y su librería, leer y algo más. Hola, soy Huequi. Los residuos sólidos bien, debemos sellar. Y en los horarios establecidos, sacar. Si trabajamos de la mano, juntos lo logramos. Barranca Bermeja limpia, segura y en paz. Una campaña liderada por la Oficina de la Gestora Social. La Alcaldía Municipal. Con el apoyo de Impala y la Policía Nacional. ¿Haces parte de un grupo de teatro? Participen del Festival Estudiantil de Teatro y Muestra Nacional Barranca Bermeja, Tierra de Chapapote. Del 31 de octubre al 6 de noviembre. Inscripciones al correo o a los siguientes números. ¡Vamos a lo ve! ¡Al agua! Preservamos la naturaleza. Es creación divina. Ciénaga, San Silvestre. Un paraíso náutico cerca a usted. ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra Ciénaga! ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra Ciénaga! ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra Ciénaga! ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra Ciénaga! Un mensaje de tipografía y litografía Barreto. 56 años al servicio de Barranca Bermeja y el Magdalena Medio. Electrofair, ilumina tu vida. Electrofair, es garantía calidad. En materiales eléctricos. Electrofair, ilumina tu vida. Stornic Publicity, señalización vial e industrial, pendones, pasacalles, vallas, murales, tarjetas, volantes y todo lo relacionado con el mundo publicitario. Estamos ubicados en la calle 50, número 2724, cerca al Parque a la Vida. Calígrafos, tarjetería fina, impresos y tarjetas con el más estricto nivel de calidad. La mejor atención personalizada y diseños de vanguardia para compartir cada uno de esos momentos especiales. Comuníquese al 318-711-9829 y cotice ahora. Maquillador profesional, asesoría de imagen personalizada y todo lo que necesitas para verte y sentirte espectacular. Edwin Ortiz, asesor de imagen, belleza y estilo en un solo lugar. Momento de continuar con buenas noticias de cultura y entretenimiento en nuestra sección de La Vida. Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenas noches, bienvenidos a la buena información de cultura y entretenimiento en La Mirá. Les cuento que la orquesta YAMLO prepara para este fin de año su nuevo sencillo. Este se sumaría a los más de 10 trabajos realizados a lo largo de su carrera hecha en Barranca Bermeja. Will Martínez y su combo siguen reconquistando el mundo de la música, especialmente la salsa. Salir al ruedo, como decimos nosotros los artistas, para decirle a Barranca Bermeja que aquí está YAMLO la orquesta presente, brindándole como siempre buena música y para aquellos que necesiten de nuestro servicio estamos a la orden. Tras 14 años de trayectoria y reconocimiento, la orquesta YAMLOC continúa dando de qué hablar y en esta oportunidad no es para menos, se acerca el fin de año donde esperan sacar a flote su nueva producción musical. YAMLO la orquesta ya este año, ahorita en el mes de diciembre, cumplimos 14 años. Estamos en procura de sacar un tema musical para fin de año. Dios quiere que se nos den las cosas y la idea es seguir haciendo música por Barranca Bermeja. Tenemos la orquesta de los mayores y también tenemos un semillero que también está tocando ya salsa también. El grupo está a la expectativa de su crecimiento. Para ello siguen en la formación del semillero de jóvenes entre los 15 y 24 años de edad, quienes serán los futuros artistas protagonistas de esta agrupación. La gran mayoría son estudiantes de bachillerato y de carreras universitarias. Correcto, sí, le estamos pidiendo a Barranca Bermeja, a las empresas privadas y a las demás entidades que realizan actividades para fin de año, que miren hacia el artista barranqueño, que aquí hay mucho talento, hay muchas orquestas, conjuntos vallenatos, bandas y entre esas nosotros, ofrecerle nuestros servicios o la cuenten con nuestros servicios, como se hace en todas las otras ciudades, primero lo de aquí. Jan Blok estuvo de visita hoy en el magazín Viva la Mañana de Enlace Televisión. Y durante este mes, Maravillas Centro Comercial estará hasta con el 50% de descuento en Halloween y Navidad en mercancía seleccionada. Este sábado, 15 de octubre, votarán la casa por la ventana por ampliación de sus instalaciones con descuentos en Hogar Piñatería y Juguetería del 10% hasta el 30% de descuento. Y estudiantes del grupo Mochila Teatral del Colegio El Castillo representarán a Barranca Bermeja y a Santander en el cuarto festival estudiantil de teatro. Este se llevará a cabo en la ciudad de Bogotá. La buena noticia la recibieron luego de competir con más de 120 propuestas de todo el país. Mochila Teatral logró uno de los 20 cupos a nivel nacional que participará en este evento cultural. A través de conversaciones que hemos tenido sobre el texto, llegamos a la conclusión que sería muy interesante agregar un valor audiovisual. Entonces, cogimos este recurso audiovisual y terminamos la obra a través de imágenes que tienen que ver con la tierra, con la esperanza, con la paz. Porque sabemos que alrededor de todo el mundo están pasando manifestaciones para que haya un cambio en Colombia positivo. Entonces, ellos a partir del teatro están dando su grano de arena. ¿Y ahora qué? Así se titula el trabajo artístico que propondrán en la capital del país, con el objetivo de alcanzar el primer puesto y clasificar a la siguiente versión del Festival Nacional Estudiantil. Sí, para nosotros es un orgullo poder representar a Barranca Bermeja y a nuestro querido departamento Santander con una obra de teatro que se llama ¿Y ahora qué? Con todo esto del plebiscito, del sí y el no, pues nosotros queremos aportar a todo este proceso con una obra para reflexionar sobre lo que acontece con respecto al conflicto armado en Colombia. Desde hace cinco años se formó este grupo de teatro que pertenece al Colegio El Castillo y que es dirigido por el docente Darwin Oliveros. Me siento con entusiasmo, con la actitud de representar no solo a Barranca Bermeja, sino al Colegio El Castillo. Y queremos que el alcalde vea nuestro proyecto, que nos apoye, que nosotros nos esforzamos no por un mal, sino por un bien. Del 24 al 28 de octubre, próximos siete estudiantes de octavo, noveno y décimo grado de esta institución oficial de la ciudad estarán representando a Barranca Bermeja y a Santander en el cuarto Festival Nacional Estudiantil de Teatro que se realiza con el apoyo del Festival Iberoamericano. Y hasta aquí la buena información de Cultura y Entretenimiento. Chao, chao. Gracias, Sara. Y antes de despedirnos, recuerden, materiales eléctricos, Electrofer, ilumina tu vida. Nos vemos mañana, seis en punto, en enlace Radio 6 AM y de nuevo al mediodía con más de lo que usted quiere ver. Enlace, noticias. Feliz noche para todos. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!